Ya salieron la gente del laure, ahí está saliendo la torre, el capitán ya, Omar Capeletti, ya está saliendo del túnel, la gente del conjunto del laure sur para este segundo tiempo. Ahí está propio Lobera, Nestares, el Cheo Obregón, el Paul Romero, está saliendo también con Culmana, toda la gente del conjunto del laure sur, que parece que no va a haber modificaciones para este segundo tiempo. Sin embargo, la gente del municipal de Iarahuanca está conversando con el árbitro alrededor de 5 jugadores que están reclamando, al parecer, al árbitro central del encuentro y a los auxiliares. El árbitro también, los árbitros van a chequear, seguramente la red para que tenga conforme los arcos, las porterías. El elenco del laure sur se va al sector sur, va a atacar de sur a norte en este segundo tiempo, mientras que el municipal de Iarahuanca lo va a hacer de norte a sur. Todo va quedando listo para este segundo tiempo que la gana el elenco del laure sur por 3 goles a 1. Gana el elenco del laure sur 3 a 1, tiene que hacer 2 goles más, ¿cierto? 2 goles más para poder clasificar a los octavos de final de esta Copa Perú. Ahí está el árbitro Wilmer Villanueva, los árbitros chequeando ya los arcos que estén en buenas condiciones, al parecer todo bien, y se va a dar inicio entonces al segundo tiempo aquí en el estadio Rómulo Chositero de Shancay, con aproximadamente entre 1.000, creo, entre 1.100 espectadores el día de hoy aquí en nuestro primer escenario deportivo. Ahí está el árbitro Wilmer Villanueva, da inicio al segundo tiempo de este encuentro, lo que lo gana el elenco del laure sur 3 a 1, a la pelota ahora por la banda derecha, aparecía el jugador Ávila, va Ávila, quería recoger por ahí Villena, la viene sacando ahora fuera del terreno, jugador Quintana, ahí lateral para el laure sur, va Lobera, ahí está Lobera, abre los brazos Lobera, busca arriba ahora para el jugador, la torre para Moreno, se viene Moreno, ahí está Moreno, bien, en la marca aparecía ahora, el jugador número 13, Elvis Huller, quedó sentido, falta, tiro libre para el elenco del municipal de Yanaguanca, informó. Venu está ganando 1 a 0, el Venu de Huacho viene ganando por 1 a 0 en el segundo Aranda Torres, 1 a 0, Ávila no le alcanza para clasificar al equipo Guachano, va a sacar en el fondo el jugador Elvis Huller, la pelota arriba, va a ir Ariaga, primero estaba Tevez, la pelota le queda ahora para el jugador Moreno, va Moreno por la banda izquierda, sigue Moreno, la marca de Villena, el balón se va fuera del terreno, hay un lateral para el elenco del Labre Sur, va a sacar Lucho Molina, ahí está el número 8, viene buscando ahora para la torre, la torre para Molina, quiere pasar Moreno, toque nuevamente para la torre, ahí está la torre, tiene que replegar la torre, busca atrás en el fondo, ahora para Uculmana, ahí está Uculmana, se fue de largo a Liaga, el toque ahora para cuadro, cuadro en primera, buscando ahora Moreno, sí, viene ahora la torre, viene la torre dentro de la área, puede estar ahora la torre, va la torre, se desborda la torre, viene desbordando, quedaba el centro, remate, apareció para sacarla, ahí está el remate, de Moreno que le pegaba, un desborde lento de la torre por la final, me parece que pudo haber sacado el centro, prefirió el remate y está bastante portero. Sí, bueno, las imprecisiones continúan, ¿no? En esta acción inclusive tuvo tiempo hasta para poder reseccionarla y acondicionarse mejor con un control orientado, pero bueno, por lo menos se empezó atacando bien el elenco de Laure, ha sumado gente arriba, me parece que se queda como único elemento de contención el Paul Romero y se descubre un poco atrás Laure, está arriesgando todo, me parece que no queda bien para aquí el fondo. A TV la viene sacando, aparece en el fondo ahora el jugador Jiménez, la quería por ahí el Paul Romero Jiménez, el Che Oregón, la pelota dividida, aparecía Ávila, la viene a Moreno, arriba la torre, la quería cuadro, el toque atrás, aparece el Paul Romero, viene abriendo ahora por la banda derecha, la atiende ahora Nestares, Nestares para el Paul Romero, quiere pasar, no había nada, el árbitro sin embargo indicaba la falta, tiro libre, arriesgando el elenco de Laure Sur, ahí está el Paul Romero, va a dejar su lugar ahora para Uculmana, ahí está Uculmana, estamos en el minuto 3 de la parte complementaria, gana Laure Sur 3 a 1, la atiende ahora a TV, va a TV, va a llegar el centro, arriba buscando el segundo palo, aparece el cuadro, Molina, le pegó Molina el balón, pegó en el parante, se fue fuera del terreno, se ha salvado el elenco de Municipal de Garaguanca, trabenos, pelotazos, como sea, hay que ganar el partido, eso lo queda. Sí, bueno, y nuevamente, repito, a mí le llama poderosamente la atención como jugadores de mucha experiencia y de gran corte técnico, como en este caso Lucho Molina, no tengan la tranquilidad suficiente, el tino suficiente, como para poder manejar el espacio que tenía para controlar el balón y para poder difundir de forma distinta, porque eligió el palo menos adecuado, estaba lleno de hombres ese segundo palo, pero bueno, sigue atacando el elenco de Laure Sur. Ahí viene Moreno por la banda izquierda, quiere pasar Moreno, y devolviendo Moreno a la marca. Por ahí aparecía atento el jugador Quintana, va saliendo ahora el elenco de Municipal de Garaguanca, el balón baila a torre, ahí está la torre, hay falta, indica el árbitro a tiro libre para el elenco del Municipal de Garaguanca, Juancaín, formó. Vanando Laure Sur, 3 a 1. Va sacando Tevez, mire Tevez por la banda izquierda, ahí está Tevez, hizo la bicicleta, pasó, ahí está acá, ahí está Tevez, arriba, 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 aparece, ¡Para el balón! ¡Gol! 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 ¡Chancaiano! Centro de Tevez de izquierda, y apareció adelantándose a los centrales, Cristian Cuadro, cabezazo de arriba abajo, minuto 5 de la parte complementaria, 4 para el elenco del Obre Sur, 1 para Municipal de Llanobanca, ¡Gol! ¡Gol! ¡Comenta ese canto, Arturo Brero! Bueno, un bonito cabezazo en virtud de un centro preciso, yo creo que aquí no podía dejar escapar esa oportunidad la torre, con la talla que tiene, con la fuerza que entra dentro del área grande para elevarse, pudo conectar esta vez bien la pelota y conseguir el tanto, ahora estamos en un global de 4 a 4, pero aún sigue perdiendo Laure, porque el gol de visita que ha hecho hoy día el conjunto municipal, por lo menos hasta este momento le está dando la clasificación, Laure necesita el último, una más. Va el valor de Tilaria, aparece Medado, aparece la torre, a torre, intentaba jugar ahora para el Chavo Obregón, la viene sacando la defensa del elenco del municipal de Llanobanca, aparece Nestares, ahí estaba Molina, no puede Molina, la pelota de Beo Sector, gol del Benio de Huacho, gol de Luis Joao Farías, el Paolo Guerrero de los Cerros, anota el segundo para el elenco de Beno, la pelota ahora para la banda izquierda, ahí está la gente del municipal de Llanobanca, va la marca Nestares, la pelota arriba, aparece el jugador Moscoso en la marca Uculmana, lateral para el elenco de Llanobesur, comenta, ahí se va a quedar. Bueno, resulta que en la primera parte lo que menos accional tuvieron fueron los de la banda izquierda, tanto Tevez como el chico que ingresó, José Moreno, y en esta segunda parte son los más desequilibrantes, eso como primer punto. y arriba, el hombre más incisivo, el más claro, como Cristian Cuadros, el que más se muestra, el que mejor técnicamente está, hace el segundo tanto, un colapso de Cristian Cuadros, sinceramente, amigos oyentes de Líder Deporte, desconocido el Chevo Obregón, desconocido, tiene que asumir un poco más la responsabilidad del hoguera, el Chevo Obregón, y creo que el laure puede sacar adelante la llave. Ah, la pelota está, Tevez por la banda izquierda, se viene frenando Tevez, engancha a Tevez, sigue Tevez, ahí está, quiere pasar por la banda izquierda, estaba cortando por ahí el jugador Ramila, mirá, le queda la pelota, le queda para Cuadros, va Cuadros, busca la torre, el Chevo Obregón, va el Chevo, la vida es perdiendo, nuevamente recupera Cuadros, el toque a lo para Molina, va Molina, le pegó un brazo, 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 goooo, Chancayano, golazo, 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 golazo de Polina Se le encontró por la banda derecha Se perfiló y le metió un zapatazo Golazo, golazo, ángulo superior izquierdo Minuto 8 de la parte complementaria Lucho Molina Coloca el cinto para el elenco del Abre Sur Uno para Municipales de la Huerta Gol Bien, un gol Comenta Arturo Moreno, golazo de Molina Después del quinto para el elenco del Abre Sur Uno para Municipales de la Huerta Se encuentra una bonita oportunidad Lucho Molina por la derecha Y la mira, la mira bien La mire bien también como para poner el zapatazo Y la clava prácticamente muy cerca del ángulo Y el arquero no puede hacer nada Este gol le tiene que dar la tranquilidad del caso al Abre Sur Le tiene que dar mayor tranquilidad porque ahora sí con este gol de mantenerse el score ya está clasificado Ahora creo que este equipo de Municipales de la Huerta tiene que salir más porque este resultado lo está complicando Eso comenta la jugada tanto Un golazo, Darria Un golazo apareció en la gran capacidad técnica de Lucho Molina Cartulina María para el número 6 del elenco visitante José Cayetano Que le reclama en forma airada el puente principal del partido Se ganó Cartulina María y ya está acondicionado Un golazo de Lucho Molina Aproximadamente 33 metros Golazo en larga distancia Pero ese gol nace Creo a base de uno de los mejores hombres que tiene este elenco de Laure como Cristian Cuadro Recupera una pelota importantísima allá Justamente por donde está ubicado cerca al área grande Un pase para Cristian Latorre No pudo controlar Hay un rebote Y Lucho Molina Un golazo impresionante Al ángulo Al ángulo del pórtico que defiende Edgar Aquino No pudo hacer absolutamente nada Un golazo No hay quinto malo, dice Ahí estamos en el minuto 11 La parte complementaria El balón La quería recuperar el pórtico Cuidado Latina Aliaga Cuidado Juan Aliaga Va Aliaga, Aliaga, Aliaga Muy solitario Aliaga Tiene que sacarla Ahora Lobera Para empararse al lateral Para el elenco de Pulsa Empatía de la banca Va la pelota Ahí está Ahí está el ambiente sector Para el elenco visitante Las tienen al fondo Aparece ahora el jugador Jiménez Las tiene Jiménez Va Jiménez Ya se arrojaba por ahí Lobera La pelota por derecha Aparece Quintana Abre Quintana Ahí está el balón Sigue Quintana con la pelota El toque ahora con el jugador Jiménez Las tiene Jiménez De la lanza arriba La tiene Jiménez Cuidado Aparece el jugador Ucumana Cuidado El balón por derecha Ataca el elenco visitante El balón arriba El centro arriba Al área Después también ahora Yomar Capeletti Para Desculgar la rinpa Informó Increíble A la pelota al centro arriba Aparece Yomar Capeletti Parece que va a haber cambio de arquero Que el elenco del municipal de Arawanca Ahí está Capeletti Viene sacando de manos ahora Busca ahora el jugador Cuadro Aparece Cuadro Ahí está Cuadro La protege La viene partiendo mano Había de Cuadro Tiro libre Tiro libre para el elenco municipal de Arawanca Que tiene que adelantar su línea Aquí tendría que aprovechar a la gente La ore son los espacios Va a haber recambio Se le va el número 24 El jugador Aquino El portero del elenco del Municipal de Arawanca Ahora Creo que el arquero No tuvo nada que ver en los goles El más neófito hincha de fútbol Tiene que decir que en este momento Hacer un cambio de arquero Es una estupidez Perdone la palabra Ahí está Va a cobrar el tiro libre La gente del elenco municipal de Arawanca Le pierde por 5 goles a 1 Va sacando al estares Arriba Aparece ahora el jugador Ojo Uler Quería recuperar la torre La pelota le queda ahora Para el agente municipal de Arawanca Anticipa bien ahora este La pelota para Moreno Se viene Moreno Por la banda izquierda Se arroja El número 13 El viejo Uler Hay un lateral Para el elenco del Arawanca Ahí está Tevez para sacar de manos El balón Por el sector de occidente Ahí está Tevez Buscando ahora la torre Uler En el fondo Ahora la viene sacando La gente municipal de Arawanca Aparecía el jugador Que ahí estando Chocaba en la torre Hay un lateral Para el elenco del municipal Uler Ahí está Tocando la pelota Ahora en el medio sector Aparece el número 6 Cayetano Va tocando el balón Arriba Se desespera un tanto La gente municipal de Arawanca Ah mira La viene echando arriba Buscando pedazo a Aliaga Aparece Lumana Cuidado con Aliaga Que peligroso Molina Que no la puede controlar La viene sacando La gente municipal Aparece Lovera La viene echando arriba La tiene ahora Cuadro Ahí está Cuadro Se espera ligada Muy poca Muy poco arriba La gente de la incolabre sur Va al toque Ahora para Tevez La tiene Tevez Viene tocando ahora Con el jugador Lovera Este para Nestares Ahí estaba La vento dividida El jugador Lovera La pelota está El Chobregón La saca Nestares Se desespera ahora La gente de la incolabre sur Cuando tiene que tener Más tranquilidad La pelota Ahora en el medio sector Aparece Juhner Abre por el sector Derecho ¿Cómo te aparece el número Es un momento Como para que arme La línea de cuatro Tenga la tensión Bien marcada Para que pueda Administrar mejor El resultado Y así aprovechar La desesperación Del rival Garry Este Jugar con tres al fondo Y tener mano a mano Aliaga Constantemente Como culmana Es peligroso Ahí está la pelota Cuidado arriba Buscando a Aliaga Aparece cuidado Aliaga Aliaga Por la banda izquierda Es peligroso Aliaga Va la marca Ahora en esta área Aliaga Peor le pega Aliaga Chocaba Cuidado con Aliaga Le estoy diciendo Hace rato Complica Aliaga Un solo atacante Ahí está Capeletti Arriba Capeletti En el fondo Aparece cuidado Ahí estaba Cuadro Recuperando El balón para el Chavo Obregón Ahí está el Chavo No quiere encarar Viene frenando El Chavo Obregón Siempre por la banda derecha Ahí está saliendo El Chavo Obregón Ahora De la marca El toque Ahora con el Pueblo Romero Bueno Arriba el Pueblo Romero ¡Vamos! Adelantado Indica el árbitro asistente El sector de Oriente Arturo Romero No, no estaba Garry No estaba En el momento del pase No estaba Sino que el árbitro Estaba mal parado Ahora no estaba bien de costado Observando al último jugador Y lógicamente Cuando intenta voltearlo Ve a más adelantado Y lógicamente Estaba corriendo el pase Ahí estaba La pelota Ahora para el elenco De la visita Aparece el número 6 Cayetano Va Cayetano Ahí está el toque Ahora Buscando Moscoso Abre por el sector derecho Cuidado Se va al vía al centro Lleva al vía al centro Ahí está la pelota Arriba al área Aparecía Ahí ahora Así es Lo que da La que echando arriba En por la arena Busca cuadro Vaya cuadro Vaya cuadro Paso cuadro Ya pasó cuadro Vaya cuadro Puede estar Para el ámbito Bloqueo al podretero Del elenco De la visita Pudamente Estaba el sexto Eso Le voy a quedar corto Con los elogios Con cuadro Muy buenos jugadores Sinceramente En estos momentos Es el jugador Ideal Que se necesita Para este De momento También hay planteamiento El elenco Del Abre Sur Porque De no tener a cuadro Tienes prácticamente A todo el elenco Rival encima Es el momento De reordenar El sistema Del elenco Del Abre Hay tiro libre Peligroso A favor del lenguillitante Hay tiro libre Peligroso Para el elenco Del municipal De Arawanca Un gol más Podría ser fatal Para el elenco Del Abre Sur Frente a la pelota Aparece El jugador Número 20 Ramiro Boscoso Ahí está Frente a la pelota Va a haber dos hombres Hay que el elenco Del Abre Sur En barrera Ahí está El Paul Romero Y aparece también El jugador El jugador Piedad a la pelota Encortada Dentro El jugador Repete El balón Se va Al tiro de gira Que favorece Para el elenco Del municipal De Arawanca Minuto 17 De la parte Complementaria 5 para El Abre Sur 1 para El municipal De Arawanca Un saludo Para el popular Pirigaya Esta es la sintonía Va al centro Ahí está el centro Arriba El área de bombeado Cuidado Atento Aparece con todo Sacando TV Ahí está Ahora Cuadro Se rebala Cuadro El toque Aparece Molina La echa Arriba Molina La venía sacando Ahora la gente Delenco municipal De Arawanca Ahí está El balón Arriba Se viene Ahora Nestares Aparece Nestares En lo alto La torre Que recupera El toque Ahora con Moreno Va Moreno Ahí está Moreno Encare Moreno Va Moreno La va a perder Moreno La perdió Moreno Quiere recuperar La torre Moreno Se demora Una eternidad Va a recuperar Ahora El jugador Tevez En el toque Ahora Aparece Moreno Moreno Con la torre Ahí está Cristiana Torre Viene jugando Más la torre Ahora La tenor Para el elenco Del municipal Ahí está Huller La echa arriba Huller Ahí estaba Atento En el fondo Ahora Tevez Tevez Ahí está Lobera Molina Molina Para Lobera Con todo Ahora aparece La gente En el elenco Del municipal Recupera El bol Romero La pelota Para el Chau Obregón Ahí está el Chau Engacha el Chau Obregón Esto queda Con Cuero Ahí está El balón Ahora realmente Con el Chau Obregón Va a ir Ahora Falta Falta El Chau Obregón Pero ahora Si lo hace Tira La gente Municipal De la Banca Comenta Arturo Bueno Aquí la desventaja Que tiene Municipal Lo lleva A arriesgar Todo Prácticamente 10 9 hombres Encima Yéndose a la cancha Contraria En búsqueda Del gol Con desesperación Y repito Lo que decía Mayor organización Se requiere Plantear Una mejor Táctica Pero parece Que este técnico No ha estudiado Un poco Lo que es Enfrentar Un partido De esta naturaleza A estas alturas Como se encuentra 5 para el elenco Del Obre Sur 1 para Municipal De Yanahuanca Un saludo Para el Chechanario Que está también En la sintonía Dice que ya subió A la barra Del elenco Del Obre Sur Va Cuidado Viene perdiendo De estar Se viene Al conjunto Municipal De Yanahuanca La pelota Por la banda Izquierda La sierra Por ahí Aparece Molina No sale Choco en la batería Quiere pasar Molina En cancha de Molina La saca arriba Molina Para que la pelea Ahora cuadro Va a ir cuadro El balón Se va afuera Del terreno Hay un lateral Por el elenco Municipal De Yanahuanca Yo me atrevería Me atrevería A decir que es un momento Ideal para el 4-4-2 Y dejar esos dos tanques Arriba Ahí está la pelota Va Por la banda Izquierda Las barcas Del Pol Romero Ahí está La gente Del elenco Municipal De Yanahuanca El toque Ahora para Huller Ahí está Huller Estaba por ahí La torre Recuperando La tiene Moreno Repito No está enchufado Moreno Pero está Recuperando Le quitan La pelota El balón La tiene Huller Ahí está Huller Toca Ahora con Moscoso La tiene Moscoso Va Moscoso La marca Por ahí Del jugador Lo verá Va Moscoso Lo verá Falta Tiro libre Para el elenco Del lado de sur En esta acción Que Moreno Se desconcentra Porque hay una confusión Creo que falta De comunicación Cuadros Estaba totalmente Solo En el otro extremo Una oportunidad Valiosa Que se perdió Empieza a equilibrar Nuevamente El partido Lo puede enfriar Un momento Laure Para reconstituirse Desde el orden Que lo había perdido Aparece Molina La hecha arriba Busca la torre Ahí está la torre La pala de pecho La torre Va la torre Espera ahora La llegada Del jugador Va Tebe Va Tebe Va Tebe Buen enganche De Tebe Ahí está Tebe Toca en Buscán Cortada Ahora para Molina Aparece por ahí Para sacarla El jugador Quintana Choca en Molina Hay lateral Para el elenco Del municipal De Yanaguanca 21 minutos De la puerta Complementaria Ahí está la pelota En el terreno Todavía de la gente El elenco Del municipal De Yanaguanca Choca el balón En la torre Y hay un lateral Ha salido más De su línea La gente Del elenco Municipal De Yanaguanca Y esto repito Tiene para aprovechar La labor de sur Va Tebe Buena charla Que Tebe Se arriba La va a buscar Ahora Cuadro La quiere ganar Cuadro Aparece para sacar A P2 Le queda la pelota Moreno Va Moreno El balón Para Cuadro Le pega Cuadro Y el balón Se va ligeramente Demiado Fuera del terreno Saque de meta Para el elenco Del municipal De Yanaguanca Comenta Arturo Moreno Bueno Lo insiste Laure Sur Por momentos Creo que Trata de llegar Con un gol más Le pondría Toda la tranquilidad Del caso Pero la tranquilidad Tienen que ponerlo Ahora en el dominio Con la pelota Pegada a los pies Con el Jugadas en triangulaciones Etcétera Etcétera Cansando un poco Al rival Que ya en su desesperación Está agotando Todo el físico Que le queda Así es la pelota Ahí está Ahora favorece En lateral Para la escuadra Del municipal De Araguanca Que va a ser Reciar también Otro cambio En el alenco Pero están metiendo Defensores Parece que no quisiera Leir de la garasta Sí, bueno Ya se dieron cuenta Especialmente Que han dejado Pues un poco descubierto El tema defensivo Se han ido con todo el ataque Y están tratando De fortalecer La zona defensiva Un tanto arriesgado Porque entre comillas Se tendría que esperar Algunas variantes Medio campo Hacia arriba Especialmente Por lo que se necesita Ahora contraataque Granate Ahí se viene Ahora la torre Va la torre El toque arriba Buscando cuadro Habría sacando Con todo Ahora la defensa Aparece el Paul Romero Para recuperar a media Vamos Cozo Recupera el Paul Romero Ahí está el Paul Romero Ahora por la banda derecha Hace chocar La pelota Ahí un jugador Del elenco De la visita Y el lateral Favorece ahora Para la escuadra Del Abre Sur Va a ir a sacar Nestares Va la pelota Aparece la torre Falta de la torre Indica el árbitro Informo 28 en guacho 2 a 0 Saludos también Para la gente De Panorama Deportivo Allá En Cerro de Pasco La pelota Arriba Va buscando a Lierda Nestares parecida En la cobertura Hay un saque De meta Que favorece Para el elenco Del Abre Sur Se viene Benito Yaconsa Ojalá Que esté en buenas condiciones Porque la última vez Que apareció Jugó unos minutos Nada más Y salió lesionado Ojalá Porque sería un buen aporte Para el elenco Del Abre Sur Juan Benito Yaconsa Va a ingresar En el cuadro Del Abre Sur Aparece El lateral Ahora para el elenco Chancayano Vamos a ver Quién se va Va a ir Ahí está La paletita Vamos a ver Se va El 25 El Polo Romero El Polo Romero Va a pedir agua Vamos a ver Me parece que hay Un cuadro calandrado Lucho Molina Lucho Molina O el Cheo Obregón Pueden ser Las variantes Vamos a ver Cómo reordena O si es que Solo es hombre por hombre O a raíz del ingreso De Benito Yaconsa Puede haber Una reconstitución Fantástica Vamos a ver Vamos a ver La paleta Ahí el cuarto El cuarto hombre Del partido Va a ser efectiva Justamente Me parece que es el 8 Me parece que es el 8 Lucho Molina Que justamente sale En camilla Del terreno de juego Autor de un golazo Un golazo Sinceramente De Lucho Molina El quinto tanto Enmarcado por el elenco local El elenco del Abre Que hasta el momento Está clasificando A la siguiente fase De la etapa nacional A la pelota Ahí está El favorable Para el elenco Del Abre Sur Se va Se va a ir Entonces Va a ingresar Benito Yaconsa La pelota La viene recuperando El elenco Visitante Aparece en el fondo Ahora el Paul Romero Aparecía Aliaga La pelota Se viene ahora Para el elenco Del Municipal de Yanahuanca Moscoso La quería Aparece Jungler Que está metido Ahora Se ha ido con todo La pelota atrás Ahí está Nuevamente Jungler Aparece la torre La marca Ahí está La falta de la torre Indica el árbitro Y el tiro libre Corresponde Para el elenco Del municipal De Yanahuanca Ahora sí Ya está listo Para ingresar Yaconsa Jungler La echa arriba Al área Aparece Cuidado El balón Dentro del área Remate Gol El municipal De Yanahuanca Apareció dentro del área Al número 6 El jugador Cayetano Minuto 26 De la parte complementaria 5 para el elenco Del Abre Sur 2 para el municipal De Yanahuanca Gol 5 a 5 Total No, pero 5 a 5 más 3 a 5 Sí, con 1 más Ahí está Vamos a ver Comenta Arturo Moreno Al tanto De Municipal De Yanahuanca Eso pasa Cuando no se entiende Como un técnico No ordena A sus jugadores Mantener Ese triunfo Parcialmente En el tiempo Y dominar En las acciones Viendo que el rival Se le ve encima Sigue la misma Desorganización Sigue el mismo La misma Esquema El mismo esquema Del equipo Y todo aquello Y no se refuerzan Las cosas Para evitar goles Del rival Y ahora Hay un 5 a 5 Que en este momento El clasificado Es municipal Laure tiene que luchar Para ser por lo menos Uno más Vamos a ver Estamos en el minuto 28 De la parte Complementaria Va a sacar De manos Ahora la gente Municipal De Yanahuanca Llevas Es cierto Ahí el árbitro Indica que levantaba La pierna Comenta ese tanto Eso como queda Sí, bueno Lamentablemente Oculmán Normalmente falla En esta jugada No pudo sostener El movimiento O la cortina Que le hacía El punta Del elenco visitante Y bueno Le queda la pelota Servidita Y a través De una volea Marca Literalmente El empate Pues en el global El elenco visitante Y con esto Va clasificando El elenco municipal De Yanahuanca La pelota Arriba al área ¡Salió mal el arquero! Salió mal el arquero Apareció Sin embargo Por ahí La torre No le pegó No le pegó Bien Tampoco la esperaba Saque de meta Que favorece Para el elenco Municipal De Yanahuanca Informó Ahí está El arquero Tendido todavía En el terreno De juego De a poquito Se viene Recuperando En dos Puntuales Falló Cumbana En dos jugadas Puntuales Que le ocasionaron El gol Los dos goles Porque en esa cortina Se veía clarito Que nadie Iba a la marca En el elenco De Lauri Sur Dentro del área Y al final El remate ¿No es cierto? Del jugador Cayetano Libre Libre Y no Y llegó al final Sin chasis De la torre Fue como una especie De penales Más en movimiento Lauri Sur Tiene que hacer Un gol más Dos Acciones Lamentables En la que falla Cumbana Pero creo que también Queda un poco Descubierto Queda un poco Desamparado Un muy buen Central es Nestares Creo que puede hacer Buena pareja Con ambos Nestares maneja Mucho mejor El juego aéreo Y ponerlo en el Mano a mano Con un jugador Que tiene una Saltabilidad importante Es dejarlo a mano Y dejarlo a mano Constantemente Todo el partido Con el perdón De los amigos Visitantes Tienen un equipo Limitado Si es cierto Que es muy limitado El rival Pero tienen A un jugador De excepción Arriba Un jugador Que complica Un jugador Muy movedizo Fuerte Y que de espalda Al arco Ahí está La pelota Cayetano Cerribano Va a ir El jugador Romero Media La saca Con todo Ahora El jugador Romera Y la pelota Se va Fuera del terreno Al lateral Que favorece Para el elenco Del municipal De Yanaguanca Lo apura Wilmer Villanueva Arbitro central Del encuentro Ahí está La pelota Arriba Por parte De Jiménez La viene sacando El jugador Romero La tiene ahora El jugador Lo vera El jugador Romero Abre por la banda derecha Aparece ahora El jugador Moreno Ahí está Moreno Se viene Moreno Por la banda derecha Se viene frenando Moreno El toque ahora Con Iaconsa Ahí está Iaconsa Viene buscando en corto Ahora con el jugador Romero Va el Pol Ha exigido el Pol Cayetano Se viene a la contra Ahora Aliaga Aparece Aliaga Sigue Aliaga Se ve Aliaga Cuidado Aliaga Aparecía bien Ahora con Justo Tévez Ahora sacarla Aparece ahora Lo vera La tiene la lengua Del obre sur Lo vera Estevez Ahí está Estevez El toque ahora Buscando al Che Obregón Va un poco dividida La deja correr El Che Obregón Viene saliendo Ahora el relinto Visitante Cuidado Se viene Aliaga Ahí está Aliaga Buculmana Aliaga El toque Cuidado Se viene Se viene principal Aparece Moscoso Va Moscoso Le puede pegar Moscoso El toque por derecha Abre por ese lado Ahora Ahí está Para meterse La pelota Se va fuera del terreno Saque de meta Para el obre sur Saca rápidamente Capeletti El toque ahora Con Moreno Ahí está Moreno Está Moreno Creo que este Moreno Con la disculpa No está para este Estapa nacional De la Copa Perú Si me parece Si me parece Bien Moreno Más se viene El balón arriba Cuidado Banderola Banderola Rifa Indicando Que había una posición Adelantada El tiro libre En salida Corresponde Para el elenco Del obre sur De la obre sur Informó ¿Dónde estará Benito? La viene penando Yaconsa La viene sacando Ahora la defensa El elenco Visitante El Paul Romero Aparecía Ahora la tiene Moscoso Cuidado arriba Y estaba adelantado Aliaga Solito Estaba Aliaga Y el tiro libre Favorece Para el elenco Del obre sur Comenta Eso ¿Dónde está? Si De ahora la impresión Que en cualquier momento Queda mano a mano O con una defensa Mal parada Aliada Y creo que ahí Va a terminar De matar las aspiraciones Del obre Mucho desorden Ya no tiene la pelota La obre Es todo voluntad En estos momentos Por ahí va a Nestares Que no es natural Lateral derecho Y tiene que improvisarse Por ese sector Hay una falta De Nestares Precisamente Y el tiro libre Corresponde Para el elenco Del municipal De Yanaguanca En salida Ahí está Moscoso Se demora Una eternidad Para pararse Moscoso Tiro libre Para el elenco Municipal De Yanaguanca Ahí está Agarran la pelota Dejan su lugar Ahora para Huller Le dice que se pare El árbitro central Del encuentro Va a haber Tiro libre Cuidado que la gente De a poquito Empieza a abandonar La ganadería De nuestro primer escenario Deportivo Va a Huller La pelota Arriba Va a ir ahora Aliaga Ahí está Peinando Aliaga La quería Ahora Tevez La saca El Paul Romero Complementa El Chobregón La recupera Conjunto El principal De Yanaguanca Que hasta ahora Fíjese En los últimos minutos La tiene Tiene la pelota Ahí está El jugador Cayetano Abre por la banda derecha La tiene Ahora Quintana Aparece Quintana El centro Cuidado Arriba La tiene Conjunto El principal De Yanaguanca Va ahora Al cierre El Chobregón Falta Indique El árbitro Tiro libre Para el elenco De Laure Sur Va a ir a correr Ahí está Tevez Toca con el Paul Romero El Paul para Yaconsa Ahí está Juan Benito Yaconsa Viene tocando Ahora con el Chobregón El Chobregón Para Tevez La tiene Tevez Va buscando Realmente al Paul Romero Este para Lobera No puede Lobera Se rebala Lobera La pierde Lobera Va ahora Recuperando Moscoso Para el agente Del elenco Municipal de Yanaguanca Totalmente Cansado Lo veo Al jugador Lobera La pelota Atrás Aparece Hoogner Va a recuperar El Paul Romero Ahí está el Paul Va enganchando El Paul Romero Toca ahora Con Yaconsa La tiene Yaconsa Abre por la banda derecha Aparece Uculmana Me parece que han trocado Puesto con Estare El centro arriba Va a buscar la hora De la torre Está Moreno Cuidado Le pego Moreno Tiro de esquina Que favorece Para el elenco Del Aure Sur No la toque Dice el portero Para mí que sí la tocó ¿Qué hace Moreno? Intentando esa acción Desde tan lejos Cuando está mal parado Mal ubicado Mal posicionado Pero se gana Por lo menos Un tiro de esquina A favor del Aure Sur Garrido Que hace rato No llega Hay tiro de esquina Para el elenco Del Aure Sur Va Lobera Al centro Arriba Lobera Va a buscar Uculmana Nuevamente La pelota Al tiro de esquina Cuando aparecía Uculmana Como un fantasma Dentro del área Va a ir Lobera Minuto 35 Minuto 35 De la parte complementaria Centro La venía sacando Ahora la defensa Del elenco Visitante Va a ir Yaconsa Todavía No lo noto Venga Yaconsa Ni la parte física Ni la parte futbolística Seguramente Tiene que ir de a poco Va a ir a sacar Lobera Ahí está el lateral Dentro del área Cuidado Se va a venir El balón Ahora por receptor Derecho En salida Para la gente Municipal Lance Pelotazo arriba Va a ir a buscar La TV También Aliaga Como la Forcejea Como la pelea Como la lucha Arriba Aliaga El único Que le generó Problema Todo el equipo De Laura Garriz Va La pelota La tiene Ahora Lobera Viene sacando Centro Lobera Cuidado Arriba Al área Gol Gol Chancayarón Línea de cuatro Valor El centro Arriba Del área La ganó Bien El jugador La torre Salió Van el cordero Y ahí estaba Presto Cuadro Minuto Treinta y seis De la parte Complementaria Seis Para Laura Sur Dos Para Municipal De Llanobanca Gol No hace nada Reacción No Ganando Por amor Propio Por más Que por Frecursal Parecía Que no Quisieran Clasificarlo Comenta El tanto Angustioso Del abresor Arturo Parejo Creo que es un gol Bien conceptuado Bien fabricado Bien elaborado Un centro Desde la izquierda Que van a capitalizar Los dos hombres Que están Complicados Legalmente Los dos Van hacia la pelota Pero es uno De ellos El que logra El remate Un remate Franco Y bien decidido La gente De Municipal Reclama Osay Aquí no hubo Ninguna falta Aún cuando En el remate Ya en el remate Se quedan Los dos hombres Frente al arquero Pero eso No significa Que hay falta Porque el remate Es franco Directo Es No hay toque No hay pase No hay nada de eso Simplemente Es un remate A la portería Por lo tanto El segundo jugador No interviene Y no hay ninguna falta En esa jugada En fin Con este Digamos Gol El que ahora Clasifica Es el laure Pero aquí Hay que ordenar Porque todavía Faltan Varios minutos Así es Correcto Arturo 38 minutos De la parte complementaria Pelota arriba Un culmán La tiene Lo vera Que eso De los estantes Se agarraba La punta De los pies Significando Que estaba Con calambre Ahí está El chobreón La echa arriba Amarece Lopuadro Bancho Lopuadro Cerra para la defensa La municipalidad Y la huanca Pelotazo arriba Bailo Culmana Ahí estaba ganando Ahora por el jugador Moscoso La tiene Moscoso Vamos Moscoso Falta Garro Indicaba el árbitro Y el tiro libre Favorece para el elenco Chancayano De Laure Sur Que va a ser Su tercer cambio De exomunidad Si bueno Vamos a ver Como se reconstituye La parte táctica Porque va a ser importante Vamos a ver Quien ingresa En el elenco De Laure Sur Ahora A aplicar Toda la experiencia Toda la sapiencia De cada uno De los elementos Experimentados Que tiene El elenco De Laure Sur Sería muy penoso Que en los últimos minutos El equipo visitante Anote un tanto Con las disculpas De los amigos visitantes Es un equipo Muy limitado Sinceramente Muy pero muy limitado Con centrales Que no tienen La categoría del caso Lentos Que se generan Problemas solos Pero también Ha quedado en debe La actuación Del elenco De Laure Para que le hagan Dos goles Y de la magnitud Como se le hicieron Pero sin mis respetos Para un futbolista Como Carlos Salia Que es el único elemento Que le generó Todo tipo de problemas A los tres defensores Y casi a todo el conjunto Bueno ahora si me parece Que arman la línea de cuatro En el fondo Me parece que sí Al Exxon La gente De los dirigentes Y el técnico Están escuchando El líder de Puerto Creos Porque ya se lleva Una línea de cuatro Ha ingresado César Echeve Díaz Como lateral Va a destar Como culmana Como zaguero central Y por izquierda Va a marcar Tevez Ya está clarita La línea de cuatro En el fondo Para la gente Del elenco Del Abre Sur Falta Tiro libre Para el elenco Chancayano Informó Cuatro a cero Gana menos Tan rápido Está bien Entonces Ya se pasa Bueno En el centro Arriba Al área Del Chelería Aparecía Para despejarla Con todo Ahora la defensa Del elenco Del municipal La tiene Este Va Al Cheo Obregón Falta Me parece Antes Falta Del número Tres El conjunto Del municipal De Arabanca Cartulina María Parajuner Se van Con todo Pero antes Antes de lateral Fue la falta Si, si Fue falta Fue falta Ya justo Antes que toque El balón El Cheo Obregón Me parece Que se estaba Ya prácticamente Decretando La falta Indefectiblemente La sancionó Bien El señor Juez principal Del encuentro Tiene que aprovechar Estos minutos Logre para enfriar Un poquito El partido Y por qué no Aprovechar El desorden Defensivo Del elenco Chancayano Va la pelota Arriba Aparece Cuadro Ahí está Cuadro Va Cuadro Ahí está Cuadro Solo Contra el punto Cuadro Está replegando Cuadro Le vienen quitando Cuadro Aparecía arriba Cuidado la pelota Cierra bien Ahora Uculmana Ahí está Uculmana El toque con el Paul Romero Va el Paul Abre para el Chele Díaz Ahí está Chele Díaz Y ya con esa lateral Para el elenco Chancayano Va el Cheo para adelante Cheo Fano Lateral Para el Municipal Con todo Le van ahí El número 8 El jugador Jiménez A la mala Va el balón Ahora atrás Aparece Cayetano Ahí está La gente El elenco De Municipal De la banca Angustia Sobre los últimos minutos Cartulina Roja Para el Cheo Obregón Cartulina Roja Para el número 8 Me supongo Jiménez Que se habían agarrado Los manotazos Ahí está Cartulina Roja Para ambos El árbitro central Wilber Villanueva Expulsó A ambos jugadores Arturo Breno Sí, correcto Garry Es una decisión Del árbitro Que se toma Ante la situación Que está tan candente En estos momentos Ya Entre ambos jugadores Hubo un intercambio De problemas Y eso Lógicamente El árbitro Tiene que cortarlo De raíz 43 minutos De la parte Complementaria Le dicen Que el jugador No tiene que estar En la zona técnica Tiene que irse A los camarines No tiene que hacer nada Ahí Si ya se va saliendo El Cheo Obregón Hay un tiro libre Que favorece Para el Municipal De Garaguanca Cuidado No Con al aire Dice el árbitro Central del encuentro Va La Torre Aparece por ahí Esta baleada Falta ¿Por qué tanta Vevencia Para ir a una pelota Ahí? Falta Tiro libre Peligroso Exxon Para el elenco De Municipal De Yanaguanca Tanta experiencia De Cristian De Yanaguanca Echa Obregón 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 Ahí está Cuidado Tiro libre Peligrosísimo Para el elenco De Municipal De Yanaguanca Vamos a ver Da la orden El árbitro Julio Cuidado Le pega El balón Se va fuera Del terreno Ahí saque De meta Para la escuadra Chancayana Del Obre Sur Para precisamente Jiménez Ahí está Jiménez Me espera por ahí Ahí está Llegó Un bar de espalda Del Cheo Obregón Felizmente Alto Él Me parece que Entre Bejarano Y Dávila Ahí está Para eso Son los amigos Aparecía Bejarano Uno de ellos El cañetando Bejarano Para poder Calma ahí Y se chupó Jiménez Lo vio grandazo Ahí Mejor Llegó Y dice A los camarines Saque de meta Para el elenco Del Obre Sur ¿Se adicionaron O todavía? Todavía 45 minutos De complemento A saliera Jiménez Marca Peletti La balota Arriba Llegó Ahora Yaconsa Va a buscar La cuadro Lateral Para la escuadra Del Municipal De Anahuanca Ahí va Ahora De manos Va jugando La gente El elenco Visitante Va buscando Por ahí El gol Que le pueda dar La clasificación Aparece Por la derecha De el elenco Municipal Arriba Aparecía Tevez Cuidado Él no pasa En peligro El balón En corto Cayetano La tiene Cuidado Moscoso No puede Pegar Moscoso Se perjuda Moscoso La pelota Atrás El remate De Cayetano Se va Fuera Del terreno Saque de meta Comenta Eso Bueno Momentos De mucha Tensión Momentos De mucha Tensión En este momento Para Laure Sur Apura El juez Principal Del encuentro A Yomar Capeletti Creo que Demasiado Tarde Se armó La línea De cuatro Al final El que quedó De lateral Derecho Fue el Paul Romero Un desorden Total Sinceramente En el elenco De Laure Sur Ahora pasa Nuevamente De contención Se reordena El Che Le Díaz Bueno Está clasificando Angustiosamente El elenco De Laure Arriba la pelota Ganó Venus Cuatro a cero Clasificó Venus El Juan Benito Yaconsa El balón Por derecha El Che Le Díaz Bueno Tocando Realmente Como ve Yaconsa Ahí está Yaconsa Ahí está La calidad Siempre queda El toque Ahora buscando Al Paul Romero Falta Le dieron Con todo A Juan Benito Yaconsa Va a haber Tiro libre Para el elenco Chancayando De Logre Sur Arturo Por eso ¿Dónde Estará Benito Caído En el suelo Le dieron Por detrás Y tiene Para Demorarse Unos 30 segundos Mínimo Dentro De estas alturas Todo vale Todo vale Bueno Laure Asustado Diría yo De estar clasificando Asustado Lo esperaba Yo tampoco Lo esperaba Que este equipo Se moviera tanto Por lo menos O sea No juega fútbol Pero se mueve muchísimo Insiste Insiste Y hasta ahora Le vemos Con un físico A diferencia De Laure Que por ahí Uno o dos Pobres Y hace Mostrar un poco Problemas musculares A la pelota Ataca La gente Delenco Municipal De Alahuanca El balón Por derecha Aparece El jugador Quintana Viene tocando Falta de la torre Cuando ven Indica Que no hay tiempo Para más Se acabó El encuentro Ha ganado Laure Censador Ha clasificado Laure Señores La gente De Municipal De Alahuanca Se va con todo En contra Del árbitro Informó Hay que le pulsaron Sí Hay que le pulsaron Dale Comen Comen